Entonces, creo que no te reconocieran sin peluca ni nada, ¿no? A veces que voy con gorra, lentes, nos hemos dado cuenta, nos sorprende mucho como es que la gente dice ¿Yodoteco o no? ¿Sabes? O sea, nunca me ha pasado como de que... ¡Ponte la peluca! ¿Sabes cómo? O habla como la mamá, a ver, háblame como la mamá. No, muchas veces me dicen así como de que... ¡Ay, yo pensé que fingías la voz! O pasa, sí, pero no. No hay ningún tipo de celo, yo creo que la gente... Porque la gente no está tan acostumbrada, porque sí hago los personajes en los videos y todo, pero también salgo como Mario, en el show salgo como Mario, entonces... Tenemos cosas nuevas, tenemos cosas completamente muy, muy nuevas de la primera vez que le dimos. Tenemos temas nuevos, valles nuevos, videos nuevos, los personajes en escenario, o sea... De la primera vez hay muchas cosas diferentes. Sí, no, sí, de la primera vez que no. Tenemos varias veces diferentes. Y tenemos cosas del show anterior para las personas que no lo vieron, pero ya no están igual. O sea, se puede decir que es como si fue el mismo tema, pero no, no es igual. O sea, yo siempre crecí con ella, todos mis hermanos con ella. Entonces... Yo creo que... A lo mejor eso tiene mucho que ver con lo que la gente me dice. Es como, pero ¿por qué no invitaste a un papá? Pues es porque yo no sé si yo habito un cassette y no sé qué me va a decir un poco. ¿Sabes cómo? Porque no tengo idea, no tuve, no, no... Suena raro, pero sí pasa. Acabo de realizar un video que se llama Tipos de Papás y sí batallé un poquito, real, así de... Y pues mis amigos de que... Pero o sea... O sea, ¿hacen lo mismo? Y mis amigos de que no. O sea, alguna vez mi papá es más como... O sea, sí, 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 este... Sí estuvo dificilito porque sí es real y... No, no sé, no tengo idea. No, nunca... A mí me dijeron, no, no ha salido. Siempre fue como a mi mamá. Y el video le fue muy bien. Le fue muy bien. Por eso falta, amigate. Porque yo creo que para que me haya hecho falta yo tuve que haber estado consciente. Pero pues estaba bien chiquito. O sea, realmente no sé lo que es tener un papá realmente. Y luego, ay, ya no lo tengo. Me lo quitaron. O sea, simplemente quedé sí con mi mamá. Y sí extraño a mi papá. Y sí, ay, yo quisiera tener un papá. Lo decidí, ¿no? Nunca fue como que, ay, voy a hacer videos. No. Simplemente un día, por estar invitando a unas amigas, lo subí a mi Facebook. Y... Bueno, no me hice Facebook. Al grupo de mi escuela. Y de ahí se empezó a compartir. Y ya de ahí la gente lo empezó a ver. Y ya la gente me mandaba. Y me decía, oye, me gusta tu video. Y yo me quedaba pensando como... ¿De qué video hablan? Porque realmente yo nunca lo subía en mis redes. Pero mis compañeros compartieron el video. Entonces el video lo descargaban a otras páginas. Lo subían al suyo y así, ¿no? Y ya mis amigos me etiquetaban los videos. Y así fue como la gente se empezó a enterar que era yo. Y ya después pasaron como cuatro meses. Porque eso fue en el 2014. Julio, por ahí. Ya para noviembre, así diciembre, octubre, por ahí. Subí otro video de... Invitando a mi mamá. De las veces que... Prendan la tele y no la están viendo. Y tú le quieres cambiar. Y dicen que la están viendo, pero no la están viendo. Este... Y ya que ese video es muy viral. Y ese ya sí yo lo subí. Y ya la hizo viral. Y después ya tenían como seguidores. Y esto y todo. Ah, ya. Ya la viste. Ok. Y después de ahí, pues ya este... Empezaron a subir, subí otros videos. Así, poco, poco. Hasta aquí ya. Dije, no, pues esto es lo mío. Me gusta crear comedias, contenido. Y este... Incluso miraba otros youtubers y todo eso. Y dije, ah, voy a hacer mi canal de YouTube. Y ya lo abrí. Pero siempre me di cuenta que mi cuerpo era así. Todos los días. Te llegan. Todos los días. Todos los días. Como hace rato me ocurrió un video. Porque yo estaba acostado. Y entró la señora que limpia los cuerpos de los abuelos. Y ay, ay, no. No pensé que estaba... Entonces me acordé que mi mamá hace eso. Que entra en cuenta. Ay, hijo, perdón. Perdón. O sea, tú dormido, pero te pide perdón y te despierta. O sea, ¿sabes cómo? Entonces, de ahí tú sacas videos de todos lados. O sea, de todos lados. Y yo tengo una libretita donde voy apuntando a la primera. Y ya lo voy haciendo. Y... Es que yo creo que esa es como la clave del éxito que he tenido yo. Porque todo lo que subo es algo que tú dices, sí, 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 cierto. ¿Sabes? O sea, no subo algo como específicamente para algo. Porque todos dicen, es que las mujeres, sí, pero todos tenemos una hermana, una novia, una prima, la de la tienda, la de la esquina. ¿Sabes? Todos hemos identificado con algo que tiene que ver con eso. La mamá, pues todos, ¿no? Yo creo que si por alguna razón tú no tuviste mamá o algo, conociste la mamá de tu amigo, conociste la mamá de tu vaca. Entonces, pues yo creo que es por eso, ¿no? Amigos de Bajo los Reflectores, ¿cómo están? Soy Mario Aguilar y les mando un saludote y un fuerte abrazo. Y espero vernos por acá en Monterrey próximamente. Bye. Música Música Gracias por ver el video.